Soy Nelco ¡Échale! ¡Ritmo! 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 La chica que yo le compraba de todo Por más cosas que le daba a ella me decía que no Le compraba cosas caras yo le decía de todo Pero es lo que ella quería que le diera su pólvoro Esa chica le gusta el pólvoro ¿Cómo? Esa mami tiene su pólvoro ¡Ajá! Esa chica le gusta el pólvoro Esa mami tiene su pólvoro ¡Mamera, que está bueno! ¡Cuálvamos moviendo ese ritmo de mereglés! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Que se sienta que estamos vivos esta noche aquí! ¡Eso! ¡Ajá! Esa chica le gusta el pólvoro ¡Eso! Esa mami tiene su pólvoro Esa chica le gusta el pólvoro Esa mami, eres un polvorón Ay, de todo le compré yo Y me dicen que no Porque lo que ella le gusta es que le des un polvorón Toma tu polvorón Toma tu polvorón Córmelo Te gusta el polvorón Ay, mira, es un polvorón A esa chica te gusta el polvorón Le traigo el polvorón Esa mami, eres un polvorón Tómalo que tómalo Todo lo que pide y se lo compro Y si no, ¿qué quiere, polvorón? Toma tu polvorón Todo lo que pide y se lo compro Y si no, ¿qué quiere, polvorón? Toma tu polvorón Ay, mira, es un polvorón Y si no, ¿qué quiere, polvorón? Ay, mira, es un polvorón Rico, mami Ay Es que ella es nota con su polvorón Laura Meyera A esa chica le gusta el polvo, esa mami quiere su polvo, esa chica le gusta el polvo, esa mami dice lo Néstor. Toma tu polvo, esa mami dice lo Néstor. Toma tu polvo, esa mami dice lo Néstor.